Hola, hola mis amigos, este es un con ustedes y hoy les había hecho un videíto, ¿verdad? Cómo hacer unas ricas sopas de papas con pollo y vegetales y me tomé, ¿verdad? Les voy a hacer otro video, cómo descuestar un aguacate. Mucha gente dice, ay, pero cómo le quito la pepita, cómo le quito la pepa, ¿verdad? A un aguacate, eso se llama descuestar un aguacate y es bien simple, ¿verdad? Para esas personas que, ¿qué vamos a necesitar? Por supuesto, nuestro aguacate, un cuchillo y vamos a coger, ¿verdad? En el medio y vamos a cortar que llegue, damos la vuelta y así queda, ¿verdad? Miren qué bello, qué hermoso, esta es la parte de la cascara de la pepita. Miren, miren ese aguacate, miren qué cosa más hermosa. Estos son los aguacates, ¿verdad? Que se usan para rellenar. ¿Y qué hacemos? Cogemos nuestro aguacate, nuestro cuchillo y damos vuelta y así de simple sale el huesito. O la pepa, ¿verdad? Miren qué divino. Vamos a sacarle este por aquí, esta es la pielcita, ¿verdad? Que tiene pegada. Miren. Y este aguacate yo lo voy a usar, ¿para qué? Para mi sopa de papa, pollo, ¿verdad? Y vegetal y esto usted lo coge, ustedes si lo quieren, lo que viven en Puerto Rico, viven en un estado como por ejemplo Texas, no aquí en Colorado porque aquí no se da, pero usted le pone una, les voy a enseñar lo que yo hice. Este fue el primer aguacate que yo no sé, que rellené y yo vine, le puse, lo voy a enseñar a Tamara, vine y le puse, ¿verdad? Ahí lo pueden observar, unos palitos de dientes, lo crucé y lo crucé en este vasito con agua. Esto cuando empiece a retollar, pues yo lo voy a enseñar. ¿Para qué lo quiero? Bueno, quizá para tenerlo aquí en la casa, ¿verdad? Voy a sembrar mi palito de aguacate dentro de la casa porque afuera solamente lo voy a poder sacar en verano. Así que esta es la forma que usted, ¿verdad? Deshuesa su aguacate. Así que espero que te haya gustado este video. Como deshuesamos los boricuas un aguacate. Así que Dios te bendiga. No te olvides de suscribirte, regalarme un like, compartir este video con amigos y familiares. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Y tengas, recuerda, el mes de enero, febrero, todos estos meses, ¿verdad? Que vienen por ahí y vamos a estar felicitando a los quinceañeros. No solamente a los quinceañeros, pero yo soy quinceañera. Yo el mes que viene cumplo mis 59 años con orgullo, lo digo. No me da pena, ¿verdad? Déjame, déjame poner mi cámara. No me da pena decir que tengo 59 años. Estoy muy orgullosa de mi edad. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por el privilegio, porque esto es un privilegio. Y esto es una bendición, ¿verdad? Llegar a los 59 años. ¿Por qué lo digo? Porque mi mamá murió a los 39 años, ¿verdad? De un ataque de asma. Y realmente, como mi nieto, que duró solamente 10 días. El primer hijo de mi hija, ¿verdad? Y personas, ¿verdad? Que han fallecido antes de los 30, antes de los 20. Pues, ¿qué yo puedo decir? Que somos bendecidos, ¿verdad? Los que hemos llegado a los 58. Y si llego, ¿verdad? A los 59. Y esas personas, ¿verdad? Que están llegando a cumplir cierta edad, ¿verdad? Personas que conozco como China. Que ya pronto va a llegar, ¿verdad? A una edad avanzada. Pero miren, eso es una bendición. No se sientan. Es que cuando empiezan a salir, que se las arrugan. Que la muchacha está... Oye, miren. Siéntase orgullosa. Mucha gente me dice, Ivón, cortate ese pelo. Píntate ese pelo. Un nuevo, una nueva... Cambio, un nuevo look, ¿verdad? Para el 2017. Yo digo, no. Yo me siento feliz. Yo me siento orgullosa, ¿verdad? De lo que Dios me ha dado. Me siento orgullosa de mis canas, de mi pelo. De mis arrugas. Yo pienso que cada arruga... Cada arruga que nos sale es una experiencia de vida. Es una sonrisa en nuestra cara, ¿verdad? Yo a veces me vine y digo, Ay, Ivón, tienes que ponerte cremita. ¿Dónde está mi cremita? Mi cremita tiene que estar por ahí. Cremita en las manos, porque tiene la mano muy reseca. No me olvido de ponerme la cremita en las manos, pero... Pero les digo sinceramente, no sea bochorne de su edad, ¿verdad? Adelante. Si usted tiene 40, déjate con orgullo. Tengo 40. Si tiene 20, más orgulloso todavía. Ojalá yo pudiera tener 20 otra vez, pero no se puede. Pero cuando cumpla mi 59, voy a estar orgullosa. Así que... Y voy a seguir, ¿verdad? Con estos tips de cómo deshuesar, ¿verdad? Aguagates. Tips... 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 De cómo mantener, ¿verdad? La comida fresca, frisada. Así que... Yo me los bendiga. Los quiero un montón. Y hasta la próxima. Gracias.